¡Hola! Bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy va a ser algo tipo vlog. Yo no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de videos, pero justo hoy vamos a ir a comprar con Juanca nuestra sala y nuestro comedor y eso me emociona mucho, me hace muy feliz y creo que es una buena oportunidad para compartirlo también con ustedes. Además que justo a donde vamos hay una tienda de mascotas enorme y queremos ver si podemos encontrar una maleta para Yeti para que pueda ir con nosotros en la moto. Tenemos varias cosas para hacer el día de hoy afuera. Y siendo muy honesta con ustedes, yo no he estado muy contenta con mi feed de Instagram, entonces quiero aprovechar para tomar hoy un par de fotitos y ya, eso es lo que vamos a hacer hoy, así que sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Debo confesarles que de mis momentos favoritos del día es ducharme, de verdad lo disfruto muchísimo. Y les voy a mostrar el outfit que tengo pensado para hoy porque compré un pantalón, entonces justo quiero usarlo para hacer fotos y quiero llevar una prenda adicional, algo súper sencillo tipo una suadera que pueda cambiarme rápido y aprovechar algún otro spot que vea por ahí para hacer otra foto diferente. Voy a estar utilizando este top de Fashion Nova, ya se los he demostrado en un haul, con este pantalón que amo. Oigan, no saben cómo lo estoy llamando. Es de coag y miren esta bota, es wheat leg, el material es súper súper cómodo, es como algodón. No sé, me encanta y me gusta mucho que sea negro. Además que ustedes saben que este tipo de pantalones nos hacen ver un tris más altas. Y voy a estar usando estos zapatos, obviamente porque si no voy a trapear todo el piso con este pantalón, que estos también son de Fashion Nova. Miren, esta es la suadera que había pensado llevar, creo que me funciona mucho. Y este es un tip, si saben que van a salir a un lugar que tiene varios spots y ya tienen pensado hacer fotos, llévense un par de cosas más con las que puedan cambiar su outfit. Pero no me voy a poner el outfit todavía, de hecho me puse esta camiseta del resplandor que saben que me gusta mucho porque esto es algo que usualmente hago. Miren, yo soy experta en llenar mis outfits de maquillaje y cabello. Y como justamente me voy a sentar a maquillarme mientras se me seca el cabello, pues no quiero ensuciarlo o que quede lleno de sombras. Yo soy un desastre haciendo cosas básicas. Y ahorita mi idea es alisarme el cabello porque, oigan, hace poquito compré una plancha, ahorita se las muestro para que le hagan un poquito, me ha gustado harto. Y además, como hoy quiero aprovechar a tomar algunas fotos para mi Instagram, no quiero que el maquillaje sea muy extravagante porque, pues no quiero que se vea como el mismo maquillaje en todas las fotos. Por lo general, cuando voy a tomar varias fotos en el mismo día, opto por algo súper neutral, rápido, además no me quiero demorar tanto. Entonces sí, los voy a poner frente a la ventana para que se maquillen conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hacer algo con este cabello urgentemente. En lo personal siento que está bonito, brillante, pero yo siempre les he dicho que siento que mi cabello como que no es de aquí ni es de allá, no sé bien. Me voy a alisar porque la ocasión lo amerita. Además, ¿por qué compré plancha nueva? Miren, no es patrocinado ni nada, la compré en serio porque la plancha que tenía antes la tenía hace 15 años aproximadamente. Creo que ya era justo y necesario dejarla descansar, dejarla ir. Fue muy lindo mientras estuvo con nosotros, pero ya era hora de cambiar. Además que esta me gusta porque puedes regular la temperatura, la que tenía antes, ¿no? Entonces no sabía si estaba muy caliente, si estaba muy fría, si me estaba dañando el cabello, no sé. Mientras que con esta creo que se puede tener más control. Siempre que me aliso el cabello o que me voy a hacer ondas, me divido por secciones porque yo tengo mucha cantidad de cabello. Entonces, si no lo hago así, el cabello como que no me queda bien peinado y no me gusta, me desespera. Por cierto, ya me apliqué termoprotector. Ahorita estoy probando uno nuevo, todavía no sé si me gusta o no, pero como yo sé que a mí me gusta utilizar la plancha, en lo posible dejo descansar mi cabello cuando sé que no voy a grabar, no voy a hacer fotos, no voy a hacer nada muy relevante, sino sentarme a trabajar en el compu. No me hago nada en el cabello como para no maltratarlo innecesariamente, pero cuando sé que voy a estar acompañada de ustedes, cuando sé que voy a grabar o hacer cualquier cosa que implique las redes sociales, me gusta verme peinada. Miren qué lindo, además se siente súper suave, me encanta. Ya terminé, esto es lo mejor que pude hacer por mi fleco. Ya no nos queda mucho tiempo, entonces me voy a aplicar un poquito de aceite en el cabello, simplemente para que se vea más bonito, más brillante. Y el que más he visto que recomiendan los estilistas es el aceite de argan, dicen que es muy bueno. Yo todavía estoy acabando este que es aceite de coco, específicamente para el cabello y listo. Les quiero mostrar un poquito de cómo está la sala actualmente, aunque hoy no nos vayan a entregar los muebles, quiero que vean un poquito como el antes. Básicamente está todo desocupado, lo único que tenemos es ese perchero que está repleto. Y este sería el lado del comedor, este que ustedes están viendo acá. Esto es algo que también va a cambiar, porque mi escritorio ya no va a estar en la sala, que de hecho estaba en la sala temporalmente, por el curso de fotografía que lo grabamos acá, pero me encantó porque aquí entraba el sol, entonces nunca lo corrimos de acá, pero en esta pared iría el sofá. Y a ti te vamos a comprar tu moleto, pero que puedas ir con nosotros en la moto. Tranquilo y cómodo y te puedas sentar y acostar. Oigan, ya estamos por salir, ya terminé todas las cosas que tenía que hacer, outfit listo con suetercito y obviamente complemento de outfit, tapabocas que no puede faltar. Y miren mis tenis, los amo. Próximamente también tendré un espejo de cuerpo completo para poder mostrarles mejor los outfits y hacer fotos y demás. Vamos a mostrar más o menos qué ideas tenemos para que ustedes nos ayuden a elegir. Igual cuando vean esto ya habríamos elegido, pero igual están muy emocionados. Quiero mostrar dos de las poltronas que más nos gustan. Aún no hemos decidido cuál es la que vamos a llevar, pero lo que queremos hacer es comprar un sofá y complementarlo con una poltrona, entonces les voy a mostrar los dos diseños. Esta es la número uno que me encanta, pero es muy bajita y el sofá es bajito, entonces por eso no sabemos. Y este es el segundo estilo de poltrona. Creo que a mí este me gusta más. Además creo que va a ser un contraste súper bonito con el sofá. Más o menos se vería así porque nuestro sofá también es clarito, pero la poltrona no va a ser rosada. A mí en lo personal me gusta mucho que esta sea más alta que el sofá. Este estilo de silla de comedor nos gusta muchísimo. Creo que la nuestra va a ser exactamente igual, el color y todo, pero sin la parte de los brazos. Más o menos el color del sofá Más o menos el color del sofá sería este tal cual, este gris que nos parece súper lindo así claro y con las patas en madera también claritas, pero lo que no sabemos es el color de la poltrona. Estamos entre este que es más o menos un azul marino como medio verde o un verde esmeralda, no sabemos. Ya salimos y ahora vamos a aprovechar para hacer algunas fotitos por aquí que está muy lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos justo a comprar la maleta para Yeti Y están en jornada de adopción Y miren esta cosita tan hermosa Hola mi amor Hola Es muy tierna Créanme que yo quisiera adoptarlos a todos Voy a llorar Me puse la sudadera que había traído Por si hacíamos unas fotos para tener un outfit diferente Así que vamos a aprovechar y hacer un par de fotitos más Y eso sería todo por hoy Oigan ya llegamos a casa por fin Estamos muy cansados pero muy contentos Y de verdad quiero agradecerles por haber compartido este día con nosotros Espero que este video les haya gustado muchísimo Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho Así que pueden hacer click para verlo Y si no están suscritos los invito a suscribirse en la partecita de aquí Eso es todo y nos vemos en un próximo video Adiós